Las protestas ciudadanas, los asaltos, los asesinatos y la inseguridad en general han terminado por paralizar la economía en la región del Istmo de Tehuantepec, pero sobre todo en el municipio de Juchiteco, donde las cosas cada día están peores. Los bloqueos de carretera continúan ocasionando daños económicos por varios millones de pesos en esa empobrecida región, donde los alimentos básicos continúan a la alza y generando molestias a la población. Bulmar Uscanga, jefe de servicios básicos de Tuxtepec, informó que aproximadamente 3 toneladas de basuras las emitidas por el municipio de Tuxtepec, mismas que son enviadas al basurero municipal, aunque el basurero también recibe residuos por parte de otros municipios aledaños como Santa María, Jacartepec y San José, Chiltepec. Sin embargo, en referencia al servicio municipal, este aseguró que se encuentra al 90% de sus funciones regulares. Este fin de semana, la atención médica a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue suspendida totalmente. Unos 23 trabajadores médicos y administrativos de esta clínica pararon labores para protestar por las deficiencias que hay en el inmueble, que sufrió daños con los sismos de septiembre pasado, aseguró la delegada sindical Sobeida López Pineda. Luego de los sismos ocurridos el pasado mes de febrero, la Secretaría de Economía del Gobierno de Oaxaca impulsó la Feria de Reactivación Económica en Pinotepa Nacional, que concluirá el próximo 7 de marzo. El objetivo es acercar los servicios que ofrecen estas dependencias y sus organismos sectoriados, a las y los empresarios y comerciantes que registraron afectaciones en sus inmuebles por los fenómenos naturales.